Tú me haces falta Estoy aburrido sin ti en mi cama Todas las vacaciones en mi alma No los tomaré sin ti Y tú siempre me das Ganas para volar hacia ti Tú me haces falta Cuando te vayas de aquí Aquí, solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero quien contiene en mí En mí, en mí, en mí Solitario Solitario Mente llena de malas hierbas Y ella con los ojos de la tierra Cush, cush, no hay tiempo para conocerte con una cerveza Pensando toda la noche Pa' verte otra noche Y tú siempre me das Ganas para volar hacia ti Tú me haces falta Cuando te vayas de aquí Aquí, solitario Bien solito sin ti Solo, 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 solitario Pero te encontré en mí En mí, en mí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero te encontré en mí Pero te encontré en mí Tú me haces falta Estoy burrido sin ti en mi cama Todas las vacaciones en mi cama No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Solitario Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero te encontré en mí En mí Solitario Bien solito sin ti Solo, solo, solitario Pero te encontré en mí En mí Solitario Solitario Esa gatita sabe de qué es la pampa Esa gatita sabe de qué es la pampa Si viene conmigo sé que ella le encantará Aprende como la linda una la parada Desde mi canción y en mi coche la cantará Esa gatita sabe de qué es la intención de malas Con mi coquetona cuando llega a la barra Ella está tan fin y toda su manera pesada La fin acabó de loca y me amara Con todos sus besitos Con todos sus delitos Esta gatita es mi único visión Pero eso me agradece en mi servicio Todos sus besitos Esa gatita sabe de qué es difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido un beneficio No entiendo yo por qué estoy aquí a su servicio Un día peleamos lo otro firmo el masticio Un día charlamos lo otro estoy en juicio Ay cómo me he cansado de esto es muy ficticio Ay cómo me he cansado de todo este drama Ninguna llama en mi la labia vino a mi flama Aunque estoy aquí puesto cuando ella me llama Y sabe que será te ataca con nada más siempre Ya me cansé de todos los conflictos Pero de su piel yo soy un adicto Con todos sus besitos Con todos sus delitos Siento eso es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquita La dificultad de este proyecto Supero mi expectativa en todos aspectos De lo de nosotros no ser arquitectos Y de lo que nos manipula con todo respeto Estoy aquí reflexionando sobre los últimos años Todas las veces que me ha hecho daño Ni siquiera encontré todos los efectos Nada más que me entiende en el sexo Ya me cansé de maltratar mi intelecto Con todos sus besitos Sobre todo su delito Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Y todos sus delitos Y todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquito Ya, ya Es bam bam Eh, eh La vista on the beat Otro día otro pa' lo mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!